¿Cuál es el mejor corte de pelo para cabello rizado? ¿Cómo llevar el pelo a partir de los 50 años? ¿Cómo llevar el cabello rizado? ¿Cómo cortar el cabello rizado? ¿Cuáles son los cortes de pelo que más rejuvenecen? ¿Qué color de pelo favorece más a los 50 años? Ha llegado la hora de dejar atrás el momento plancha y amar nuestros rizos. El cabello rizado es una de las grandes tendencias este 2022 entre las mujeres de 50 años. Y es que, aunque parezca mentira, nos da mil y una posibilidades. Corte pixie, bov, clavicut, shaggy. Hay mil opciones entre las que escoger. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que para que nuestro corte de pelo se vea bonito, tenemos que cuidarlo al máximo. Para ello, lo principal es mimarlo mucho con productos de calidad que estén pensados para el pelo rizado, o bien siguiendo el método Carly. Con estos sencillos pasos, conseguirás que tu corte de pelo se vea mucho más cuidado y luzca más. ¿Cuál es el mejor corte de pelo para cabello rizado? No existe un corte perfecto para el pelo rizado. Siempre dependerá del tipo de cabello que tengamos, el grosor, la densidad y la textura serán los que determinarán el mejor corte para cada persona. Una de las claves es llevar looks desenfadados, ni muy puestos ni muy repeinados. Eso hará que nos veamos más jóvenes. ¿Cómo llevar el cabello rizado? Suelto, semi recogido o recogido. El pelo rizado nos da mucho juego a la hora de crear peinados muy estilosos y desenfadados. El límite lo pone tu imaginación. ¿Cómo cortar el cabello rizado? Existen diferentes técnicas. Hay quien prefiere cortarlo en seco y otros en mojado, pero lo que sobre todo yo te recomiendo es que Evites vaciarlo, ya que esta técnica es pan para hoy y hambre para mañana, ya que el pelo corto cuando comienza a crecer te multiplicará. El volumen y el encrespado del pelo. ¿Cuáles son los cortes de pelo que más rejuvenecen? Lo importante de estos cortos es que estén escalados, o de lo contrario se verá un efecto tienda de campaña, raíces chafadas y mucho. Volumen en los lados. Te hago un resumen de los que más se llevan. Corte pixi, corte shaggy, corte vixie, corte bob, corte clavicut, signo de interrogación abierta. ¿Qué color de pelo favorece más a los 50 años? Los colores irregulares donde como mínimo hay dos o tres colores, para que el rizo se vea más definido y con más movimiento. Sigue leyendo para descubrir una selección de cortes de pelo rizado para mujeres de 50 años. Tienes por descubrir muchas opciones. Microbob este corte estilo Microbob es de lo más versátil, ya que si retiras el cabello detrás de las orejas pasarás a tener un bixie. Ligeramente escalado para que los volúmenes estén compensados, y no se acumulen en los laterales. Truco. Aplica un producto que te ayude a definir el rizo, y en mojado enróllalo en dos dedos para que el bucle quede más grande. Entre el bixie y el Microbob un corte muy jovial, donde el escalado redondeado equilibra sus facciones. Con flequillo y la raya en medio se reparte los volúmenes, y permite que los rizos caigan sobre la frente. Truco. Utiliza un producto que te ayude a definir el rizo sin que deje un aspecto duro o mojado. Bob para cabello fino. Este corte recto en la parte baja y escalado en la parte alta, permite dar una sensación de más cantidad de cabello sin perder densidad en la parte baja. El color oscuro en las raíces, y degradado a rubio en el resto de la melena es ideal para pelo fino. Truco. Para secar utiliza spray para el rizo que aporten densidad y volumen sin apelmazar el cabello. Clavicute el corte de pelo que nos favorece a todas. Es sin lugar a dudas una apuesta segura. Si no eres de arriesgar, este es tu corte. Recta con un ligero degradado en la parte baja de la melena. Con reflejos ligeramente más claros que dan a la melena mucho movimiento, y le aportan mucha luz al rostro. Truco. Seca el cabello boca abajo y usa siempre el difusor con una velocidad baja, así evitarás que se encrespe. Pelo largo a capas una apuesta segura. Este corte de cabello suele ser muy fácil de manejar y favorece un montón. Con raya a un lado para crear más volumen en uno de los lados. Truco. La mejor manera de secar este cabello es dejando caer la cabeza a un lado y después al otro. Solo cuando esté prácticamente seco puedes terminar con la cabeza hacia abajo. Shag con flequillo. El corte de pelo shag es una apuesta segura. Luce tu pelo rizado estirando la parte del flequillo, y crearás un look muy fresco y elegante. El flequillo es un gran aliado para disimular las arrugas de la frente y patas de gallo. Truco. Aplica un producto en crema para activar los rizos, y un producto en spray para dar un poco de volumen al flequillo. Vodka peado encrespado. Siempre hemos creído que el pelo encrespado era nuestro peor enemigo. Sin embargo, el efecto despeinado y algo desordenado hace que sea un look muy jovial. El color natural oscuro se mezcla con las canas creando un color único y muy favorecedor. Truco. Procura que el cabello esté muy bien hidratado con el champú, condionador o mascarilla. Para secar usa un acondicionador sin aclarado, y olvídate de los productos de acabado. Pixi. El corte de pelo Pixi es uno de los más recurrentes si tienes el rostro ovalado. La mezcla de color rubio con sus canas es perfecta, y le da un aspecto natural y muy actual. Los laterales bien pegados y el volumen en la zona alta. Truco. Seca el pelo con las manos, levantando la zona del flequillo y respetando los remolinos naturales. Rocía con una laca de fijación media para acabar. Vixie para pelo fino. Si tienes poca densidad capilar, el Vixie es tu corte. Un estilo cómodo y versátil que no es tan corto como el Pixi. En un cabello ondulado o rizado le sacarás mucho partido a este corte. Olvídate de peinarlo demasiado. Un toque desenfadado rejuvenece el look. Truco, aplica un producto en spray que te aporte textura y algo de volumen. Pelo largo ligeramente escalado un look super jovial y desenfadado. El color desgastado de las puntas le da más movimiento a la melena. Con raya al lado y las raíces más lisas que las puntas. Truco, el secreto está en el lavado y la hidratación de la melena. Estos cabellos son muy porosos, y si no están suficientemente hidratados se encrespan, y pierden la definición del rizo muy rápido. ¡Suscríbete al canal!